en base a todo lo expuesto consulto al pueblo aquí reunido están todos de acuerdo en instruir a nuestros legisladores para que de manera inmediata gestionen la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes de las elecciones dos mil veinticinco están todos de acuerdo en delegada al comité pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional que en el marco legal y democrático revise la futura relación política de Santa Cruz con el estado boliviano fíjense que no entra no entra no entra la parte de por si acaso la parte de la independencia porque aquí están hablando la futura relación política de Santa Cruz con el estado si estás pensando en independencia no estás pensando en una futura relación con el estado boliviano salvo que que va a ser tu vecino entonces aquí estamos hablando de pacto fiscal y estamos hablando y estamos hablando de federalismo probablemente lamentablemente no hay una propuesta federal lamentablemente no hay hay que discutir mucho pero hay que sembrar la semilla hay que tenerla bien sembrada hay que tener a ser al el asfaltado el camino pero está muy bien esto aquí no vulnera absolutamente ninguna cuestión constitucional nadie está pidiendo hacer nada fuera de la constitución y les recuerdo a esta joya que mataron a Gonzalo Durán a Juan Carlos Cerrudo y a José Luis Cardoso el 24 25 y 26 de noviembre en Sucre en la calancha les recuerdo a ellos que estamos dentro de la constitución y no fuera sigamos con la otra pregunta de Santa Cruz con el estado boliviano están todos de acuerdo en reclamar y exigir a los departamentos de Bolivia para que en el marco de la unidad nacional se una esta lucha por la aplicación económica y electoral de los datos del centro antes del 25 están todos de acuerdo que sin el plazo de 72 horas los departamentos de Bolivia no se unen formalmente a este reclamo con medidas efectivas asumamos por nuestra propia cuenta y responsabilidad nuestras propias reivindicaciones en beneficio de los bolivianos que viven y trabajan en Santa Cruz ok yo les digo yo no estoy de acuerdo con el formato de la pregunta en reclamar y exigir a los departamentos se unan a esta lucha porque tenés que exigirle yo tendría yo tengo mis observaciones ahí para mí pedir hubiera sido suficiente y no darles plazo las dinámicas de los departamentos son son complicadas son difíciles hay que entenderlo hay que respetar las dinámicas de cada uno y si no se juntan en 72 horas este vamos a asumir por nuestra propia cuenta la responsabilidad y responsabilidad de nuestras propias reivindicaciones en beneficio de los bolivianos que viven y trabajan en Santa Cruz eso no es posible y yo veo que esto no está bien redactado veo que no está bien redactado porque vos no podés no podés hacer algo que beneficie sólo a Santa Cruz porque en la toma de un pacto fiscal o en la toma de un federalismo estás hablando de que nos juntamos todos pero hay una interpelación al estado que a mí me parece fundamental que me parece muy buena que me parece saludable porque este país sigue dando tumbos sin saber qué pasa porque él le reitero el partido gobierno o el gobierno el poder ejecutivo de este país se ha acostumbrado tanto a hacer lo que le da la gana que vos haces algo basado en tu constitución basado en tu estatuto hace algo y lo primero que te dice no no es legal porque nosotros tenemos tal cosita aquí que te impide hacer lo que está diciendo no reconocen el estatuto porque ya no llenar ya no llenaron de decreto que termina negando los estatutos de los departamentos no podés legislar sobre un montón de cosas no podés hacer funcionar la comisión comisión agraria departamental porque no le da la gana a ellos porque saben que pierden entonces lo que hagas aquí será de beneficio de todos esta pregunta para mí está yo la entiendo exactamente en el sentido de que están pidiendo que están pidiendo una verdadera unidad nacional y en la redacción no se expresa no se expresa exactamente lo que quiere decir y terminamos este exigiendo algo que no tenemos derecho de exigir debiéramos invitar debiéramos este convidar debiéramos este pedirles que hagan lo mismo porque yo lo he visto en la paz en cochabamba este en potosí cada uno tiene su propia dinámica y tenemos que aprender a respetar las dinámicas de los pueblos tenemos derecho a pedirles que nos acompañen esto claro que sí porque el beneficio colectivo tenemos derecho a exigirle yo entiendo que no entiendo que no pero eso es de forma lo que estoy diciendo es de forma porque el fondo yo lo entiendo como una como una invitación a que vengan y nos tomemos la mano y caminemos juntos todos para adelante no para salir adelante con las medidas del gobierno salimos para adelante pero sin embargo acaba el fondo monetario internacional a diagnosticar que nos va a ir peor todavía en materia de hidrocarburos señores todo lo que hagamos tiene representación en el otro lado todo lo que hagamos absolutamente todo lo que hagamos entonces hay que mejorar el ticho en la redacción yo entiendo exactamente que es pedir más que exigir pero por si acaso alguien lo dice ya se dijo no es la palabra correcta el pedir y exigir reclamar y exigir pedir es la palabra concreta vamos a la otra en santa cruz en mantener el paro hasta que dentro de de estas setenta y dos horas sean liberados todos los ciudadanos detenidos ilegalmente en ejercicio de su derecho a la protesta y se darán noticias contra el pueblo y sus dirigentes que recupere sus fuerzas porque sabemos que su espíritu sigue intacto vendrán muchas otras batallas que lidiar la lucha continúa dios bendiga santa cruz y dios bendiga bolivia muchas mantener el paro de 72 horas 72 horas más implica una cuestión interesantísima implica darle tiempo al gobierno para que este haga cambios que nos beneficien a todos hasta ellos también al gobierno también créanme al gobierno no le va a ir mal porque a nosotros los departamentos nos vaya bien no se equivoquen al gobierno no le puede ir mal que a nosotros a todos nos vaya bien porque al final viven de los impuestos que pagamos todos de los impuestos que pagan todos los que pagan el pacto fiscal todo lo que pueda venir saben que el gobierno está obligado en 72 horas a evitar mayor confrontación el gobierno está en 72 horas obligado a tomar una serie de decisiones a moverse involucrando los otros no es responsabilidad del gobierno la la cuestión del del de los escaños no es responsabilidad del gobierno es responsabilidad del tribunal electoral pero si el gobierno lo involucra al tribunal electoral en una maquinaria que nos permita avanzar todos vamos a estar bien el tribunal constitucional plurinacional asunto de constitucionalidad de lo que proponga el tribunal electoral y que luego el poder legislativo finalmente termine haciendo una una ley no no saca absolutamente a nadie del camino a todo el mundo lo involucra yo yo lo hubiera involucrado a los rectores de las universidades porque porque les corresponde yo lo hubiera involucrado pero quien nos entiende a esto quien nos entiende si ellos quieren llevarse la flores por por lo bueno y por lo malo porque arajo que les gusta les gusta y salen y el niño ministro va y hace una declaración y se esconde una semana porque seguramente le da vergüenza al gobierno que siga saliendo todos los días es posible mejorar este país claro que es posible hombre pero por supuesto que es posible es posible y es necesario mejorar este país y para eso gran parte de lo dicho por romulo calvo gran parte de lo dicho por romulo calvo es imprescindible es imprescindible no tiene medias tintas lo dicho es imprescindible no hay forma de no hacerlo es como recuperar todas las cosas que se han escrito y se han dicho y a partir de ahí largar de nuevo para adelante santa cruz trazó su ruta crítica le puede dar rabia a muchos pero santa cruz la trazó su ruta crítica está invitando exigimos no invitamos vengan caminemos juntos porque lo que nosotros hagamos lo que nosotros consigamos finalmente finalmente la elección municipal es un es un reclamo cruceño el retorno a la democracia aunque ustedes no lo crean en un reclamo cruceño él el elegir a los concejales aparte es un reclamo cruceño todas la autonomía es un reclamo cruceño no quería no querían autonomía votaron cinco departamentos que no querían autonomía y sin embargo pese a la autonomía posible estamos mejor que antes no es la autonomía que quisiéramos y probablemente probablemente sea momento de revisar si esta es la autonomía si esto es lo que queremos si esto para dónde vamos probablemente sea y no hay que tenerle miedo no hay que tenerle miedo todo se puede hacer vamos al corte acabe el tabuleco dale